Yadira Carrillo visita a Juan Collado en la cárcel. La actriz mexicana fue captada mientras entraba al reclusorio en donde se encuentra detenido su esposo, quien es acusado por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. Tras darse a conocer la noticia del arresto de Juan Collado en un restaurante de la Ciudad de México, los medios tienen la mirada en Yadira Carrillo. El programa Suelta la Sopa captó a la actriz llegando al reclusorio norte, vistiendo un pantalón de mezclilla azul, una gorra negra. Horas antes, se dio a conocer que Collado se había puesto mal de salud debido a la diabetes que padece. La conductora del show aseguró que la intérprete está totalmente segura de que su esposo es inocente y confía en que pronto se solucione su situación legal, ya que Juan Collado es abogado, al igual que su hermano, y cuenta con un gran grupo de representantes capacitados para el proceso. De igual forma, trascendió que las autoridades no han dejado ingresar al doctor que ha llevado el expediente médico del acusado, ya que se encuentra delicado de salud, con parálisis facial y una baja de azúcar debido a la enfermedad que padece desde hace algunos años. Sí, fue el apoyo médico porque se sintió un poco mal, él está bajo observación del cardiólogo, pero yo creo que esto es cuestión de tiempo a que termine la audiencia. Es una cuestión de carácter civil que se desarrolló en Querétaro hace años, es la compra de un bien inmueble. Mi hermano fue comprador de Buena Fe hace años, se llevó el juicio y estamos esperando la resolución ahorita en la audiencia. Yo creo que se va a demostrar, tenemos el expediente, esperaremos que el juez les apoye en las pruebas que existen. De acuerdo con los últimos reportes, Juan Collado fue llevado al reclusorio norte en donde no tendrá derecho a fianza, durante la primera parte de su proceso legal, el cual podría durar hasta seis meses, tiempo que pasaría en el reclusorio de la Ciudad de México. No hay ninguna argumentación ya que para que sea delincuencia organizada la ley es muy específica y esto es un caso civil, de una compra de un inmueble, en ningún momento intervino lavado de dinero ni nada, en todo caso sería un fraude, el cual tampoco existió, porque es comprador de Buena Fe. Yo creo que con el trabajo que ha hecho toda su vida se va a demostrar que esto fue una equivocación y que un particular trató de tener una ventaja indebida. Gracias.